El administrador de la terminal de Omnibus de la Ciudad de Encarnación, Rubén Pereira, recordó a las personas portar su certificado laboral a la hora de comprar sus boletos. Estamos iniciando los trabajos luego de casi dos meses de paro en el sector, con un 50% de las actividades del funcionariado en la terminal. Se habilitaron, según la resolución de la DINATRAN, todos los buses de corta, mediana y larga distancia en todo el territorio nacional. La circulación de los pasajeros, única y exclusivamente las personas que están exceptuadas del decreto presidencial para poder circular normalmente por todo el país y el departamento. Estuvimos también recorriendo, visitando las agencias, verificando si cuentan con todas las exigencias que requiere la Dirección Nacional de Transporte para la atención al público. Le estuvimos comunicando que necesariamente y de manera urgente deben colocar los lavatorios para la atención a sus pasajeros. Se le comunicó también que solamente dentro de las oficinas se realizará la venta de los boletos, no así vendedores externos, tampoco vendedores informales, las casillas comerciales totalmente cerradas. Y nuestras cambistas creo que tampoco pueden permanecer en el sector. Ahora seguramente que ellos tendrán que ir a ver con la Dirección de Recaudaciones a ver si se lo ubican en un sector. Las personas que de repente van a comprar estos pasajes, entonces nos dice el administrador, ¿tiene que adjuntar un certificado que los exceptúa dentro de esta cuarentena inteligente? Exactamente. Tienen que estar munidos de una constancia que le habilite para la circulación, sea esto por motivo de necesidad urgente, por motivo médico, traslado de alguna persona enferma, debe estar, como le dije anteriormente, situada dentro del decreto presidencial. ¿Los costos de repente conoces si variaron, aumentaron o descendieron dentro de las propuestas que están teniendo hoy los empresarios de transporte? Las tarifas del precio del pasaje se mantienen, se mantienen invariables, las mismas, el itinerario y la frecuencia se redujo el 50% de la flota, están cubriendo en un 50% de los buses, ¿verdad? Esto irá de lunes a viernes, los sábados aumentará el 70% y los domingos se suspende totalmente la actividad dentro del sector. Como se sabe, los itinerarios se encuentran reducidos al 50% en este momento de retorno parcial a las actividades.